Mamá, ¿crees que vendrán clientes a nuestro salón de belleza? ¿Qué? ¿Qué es esto? Mi cabello está feo. Voy urgente a la peluquería. ¡Ya sé! Mejor voy a la peluquería de Sara. ¡El teléfono! Estás llamando al salón que te pone más bonita. Habla la mamá de Sara. ¡Necesito una cita! ¡Mi cabello está hecho un desastre! Puedes venir ya, Alicia. Te vamos a esperar. ¡Qué suerte, Sara! ¡Nuestra primera cliente! ¡Yupi! ¡Así es, Sara! ¡Qué emoción! Y tenemos que atenderla muy bien para que nuestro salón sea un éxito. ¡Hola, Sara! ¡Qué bueno verte! Mira cómo está mi cabello de feo. No te preocupes, amiga. Vamos a trabajar en eso. Puedes ir a sentarte. Espera un momento. Voy a abrir aquí para que te puedas sentar. ¡Gracias! ¡Vas a ser la niña más bonita! Vamos a comenzar lavándote el cabello con champú especial. ¡Qué bien! ¡Quiero quedar bien bonita! Para mojar tu cabello voy a utilizar agua fría. ¡No, no! ¡Agua fría no me gusta! Ok. Agua tibia. ¡Qué delicia! ¡Qué delicia! ¡Qué delicia! ¡Hora del champú! Empecemos a lavarlo. ¡Yo también quiero ayudar! ¡Qué delicia! ¡Qué delicia! ¡Qué delicia! ¡Qué delicia! Sara, ¿me puedes pasar el tratamiento de princesas? ¡Claro, mami! ¡Aquí está, mamá! ¡Muchas gracias, Sara! Vamos a preparar tu tratamiento de princesas. Va a realzar el color de tu cabello. Este tratamiento parece yema de huevo. Tenemos que aplicar en toda la raíz del cabello. Vamos a echarle un poquito aquí. Y aquí está una revista para que te entretengas, mientras el tratamiento hace el efecto. ¡Sólo enjuagar y listos para secar! ¡Quedó muy limpio! ¡Me quiero cortar sólo las puntas! ¡Déjame ayudarte! Sara, ¿puedes colocarle la capa para poder cortarle el cabello? ¡Aquí está! ¡Mamá! ¡Tú le cortas el cabello y luego yo termino! ¡He entendido! ¡Tu cabello va a quedar muy lindo! ¡Espero que quede todo bien! ¡No te preocupes, Sara! ¡Ahora a cortar el cabello! ¡Guau! ¡Esas puntas! ¡Alicia, ¿y desde cuándo no te cortas el cabello? ¡Un año! ¡Puede pasar! ¡Hola, chicas! ¡Sara! ¡Llegó una clienta! ¡Puedes atenderla, por favor! ¡Yupi! ¡Hola, sirena! ¿Qué quieres hacerte? Estoy muy estresada en el fondo del mar. Hay muchos tiburones, problemas y mucha contaminación. Quiero un tratamiento de piel para que me quede muy suave. ¡Está bien! ¡Ya te puedes sentar! ¡Ahora sí! ¡Tu cabello se ve más bonito! ¡Déjame ver! ¿Qué? ¡Fue mucho! ¡Solo era un poquito! Tranquila, quedaste bonita. Yo corté solo las puntas. ¿Qué deseas hacerte ahora? ¡Un sacado! Tienes que esperar a que mi mamá vuelva para secarte el cabello. Y tú, sirena, ¿qué deseas? ¿Quieres una mascarilla relajante, hacerme las uñas y arreglarme el cabello? Esta crema es fantástica. Es para los pies, pero se puede usar en la cara. ¡Te va a encantar! Hay que colocar bastante y esperar 30 minutos. ¡Es muy refrescante! ¡Hora de colocar la máscara! Solo falta un detalle. ¡Ay, no estoy viendo nada! ¡Ahora sí! Son solo pepinos para relajar tus ojos. Tienes que quedarte tranquila. ¡Entendido! Las uñas están bien cortadas. Voy a prender aquí para que te puedas relajar mucho más. ¡Ya sabes qué color de esmalte quieres! ¡Yo quiero un color de esmalte rojo! ¡Está bien! Este color te va a quedar muy bonito. ¡Ahora esperemos tres minutos! ¡Regresé! ¡Ahora vamos a secar tu cabello! ¡Quedaste muy linda! ¡Ahora debemos peinar y Sara dará el toque final! ¡Puedes venir, Sara! ¿Te gustó tu cabello, Alicia? ¡Quiero verme en un espejo! ¡Aquí está! ¿Te gustó? ¡Sí! ¡Me encantó! ¡Fabuloso! ¡Es el cabello más lindo de todos! ¡Muchas gracias, Sara! ¡Muchas gracias, mamá de Sara! ¡Volveré! ¡Sí! ¡Mamá, ya tienes que atender a Sirena! Vamos a ver cómo quedó. ¡Miren! ¡Su piel quedó increíble! ¡Verdad que sí! ¡Muchas gracias! ¡Ahora vamos a dejar tu cabello bien bonito! ¡Es lo que más quiero! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, Sara! ¡Muchas gracias, Sara! ¡Muchas gracias! aquí está me encantó soy tan bonita como una princesa logramos nuestro salón fue un éxito y para ver un vídeo tan genial como éste dale click a una de las fotos o en toto y kids para suscribirte al canal gracias por vernos besos chao y